¿Qué tal mi gente? Buena onda, soy Roblinio y bienvenidos a Pokémon Hiper Rubie Ultra Bienvenida gente, episodio número 19 y vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer después de ese super episodio al cual me mandé un condoro más o menos grande al sacar a Merlin, nuestro Lucario, frente a Groudon, Groudon usó una llamada y lo rostizó, fue error mío, asumió esa gran responsabilidad, fue totalmente error mío, no sé cómo se me ocurrió llegar a sacar al Lucario, tuve que haber matado nomás al... A este Groudon, tuve que haberlo matado, pero bueno, ya el error lo cometí y vamos a seguir para adelante gente, también agradecer a todos por ese increíble apoyo, por ser contante, de verdad muchísimas gracias, de verdad muchísimas gracias gente, por ese increíble apoyo, por siempre los subs siempre están, yo sé cuáles son, siempre comentando, siempre dando like, muchísimas gracias de verdad, muchísimas, muchísimas gracias desde el corazón gente, muchísimas gracias. Así que ya he cambiado totalmente el equipo Pokémon, lo he cambiado, así que los van a ver, es que he cambiado casi todo, tenemos a nuestro Mega, como dije, yo iba a ir con Mega, sí o sí, a este líder de gimnasio, todo nivel 55. Este Mega, tenemos a Mega, como se pronuncia, no, no es Glacium, Glali, Glali, ahí está, Mega Glali gente, que no está nada mal en estadística, tiene granizo, ventisca, viento, hielo y golpe cabeza, no está nada mal este Mega Glali. Tenemos a nuestro Mermetang, que está igualito, le he enseñado pensando, que podía aprender algún ataque de todos los que tengo, no aprende nada, y le he borrado destello, y se ha quedado con 3 ataques nuestro Mermetang, que este sigue ahí. Y después tenemos a nuestro Brian, nuestro Insiren Roar, que tiene el lance, lleva Mordico, Erupción, gente y patada, y este Brian puede ser fundamental para nuestro equipo Pokémon. Después tenemos a nuestro Mega Salamance, gente, que es una bestia, como ahí lo ven, un 167 de ataque, 160 de defensa, 137 de ataque especial, 107 de defensa especial, y 146 de velocidad. Hay que decir que nuestro Haxoru tiene 201 en ataque, gente, es mucho mejor nuestro Haxoru, pero lo hago, porque este Pokémon tiene mejor defensa, mejor ataque especial, y es mucho más rápido que nuestro Haxoru. Solamente por un tema de velocidad, porque si yo saco al Haxoru con un Pokémon de tipo hielo, puede haber una probabilidad que sea un poco más rápido que yo, o sea más rápido, no sé, ya estos niveles, y me mate. Pero con Mega Salamance debería yo ser más rápido, y solamente lo voy a sacar para dar un solo golpe, es golpear, si es que quita nada, sacarlo, intimidar y golpear. Para nada más tengo este Mega Salamance, y después tenemos a nuestro querido Maizel. Misael, ojo, 190 de ataque, 159 de defensa, 165 de ataque especial, 162 de defensa especial, ¡PUM! Es una bestia, miren el ataque, aunque sea el ataque, salpicar, surf, buceo, hidrocañón. Y luego tenemos a nuestro Mega Super Mewtwo, que, miren, 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 nuestro Misael es mucho más fuerte que Mega Mewtwo. Bueno, no es un ataque especial, bueno, no es un ataque especial, pero miren, en estatística en general lo supera, lo supera bastante, Mega Mewtwo solamente tiene mejor ataque especial y velocidad. Pero lo que es el resto, Maizel es campeón, campeón. Vamos a irnos rápidamente al líder del gimnasio y dejar de tonterías, este camino me lo sé más o menos, completito. Bien, esto es así, perfecto hecho. Este más o menos, este más o menos, no me acuerdo, creo que es... Es, 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 para allá, para allá, para allá, para acá, para acá, para allá. Ya, sí, ya me acordé. Es así. Bueno, no me acordé Lo hice rápidamente Bien, esto era así Así, así, así Así, así Y... A ver Perfecto, gente Nos vamos a enfrentar rápidamente Al último líder del gimnasio No sé con qué Pokémon ir, la verdad, no sé con quién empezar Obviamente vamos a mandar A Brian, si por algo lo sacamos Por algo lo hemos metido en nuestro equipo Pokémon Es para pelear, gente Vamos al último líder del gimnasio De esta super serie Si ganamos, podemos ir a la liga Pokémon Y si no, llega hasta acá La serie y pasado algunos días Sacamos el líder de descarga Para que puedan jugar este super juego, gente Vamos a ver Qué es lo que nos tiene preparado este último líder del gimnasio Y vamos con todo, mi gente Buena onda, vamos para allá a pelear Nuestro último líder del gimnasio, nuestra octava Medalla, vamos Ojalá que no tenga nada, nada, nada Raro Feralier Ya empecé mal, me puse nervioso Ya empecé mal, ya empecé mal ¿Cómo se me... Bien, a concentrarse Ojo, no sé lo que apreté Bien, ahí está La intimidación, ¿qué hay que usar? Ah, no, 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 atacado Ah, bien, retrocede Vamos con el mega... Mega trago aliento Es decir, mega aliento No, trago aliento Ojo, bien Paralizado me encima Ahí está, ahí está Acá está diciendo Helio ¿Por qué lo hemos sacado? ¿Por qué hemos sacado a Helio a combatir, gente? ¿Por qué para esto? ¡Pum! Penal y el muertísimo, gente El... Tenía que... Iba a caer, iba a caer, gente Todos sabemos que iba a caer A ver qué otro Pokémon me puede sacar Vamos a ver, vamos a ver Kyuren Kyuren, 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 Kyuren ¿Qué hago contra el Kyuren? ¿Qué hago contra el Kyuren? Darfex, amigo, amigo, amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sigo Kyuren! Uf, uf A ver la patada de Helio ¿Cuánto le puedo llegar a quitar? Es tipo... Dragón, hielo Bien De otra patada debería de caer Danza Yuya, bien Perfecto, 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 perfecto Misile, misile, mátalo Bájalo, 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 bájalo ¡Pum! ¡Pum! ¡Bum! ¡Bien! Me... Que sea Kyuren A ver No lo mencionemos aún O no lo hemos ganado Mega Gyarados Mega... Este... A ver Él le encuentra un Mega Gyarados Y yo buscando un Magi Gyar para tener un Mega Gyarados No lo he encontrado Seguimos con... Isabel Uf, uf Uf, la intimidación Esto puede ser bastante molesto Voy a ir con... Es que este Mega Gyarados es... Es... Un tipo siniestro Y me puede hacer a un ataque tipo volador Así que vamos a sacar a... Mega Gyarados Bien, menos mal que lo hemos cambiado Me baja la defensa especial, en serio Espero que no tenga ningún ataque tipo hielo Espero que no tenga ningún ataque tipo hielo Porque si no, estoy acabado Si no estoy acabado En serio, en serio, en serio Si tiene un ataque tipo dragón, algo Estoy fuera, estoy fuera gente Estoy fuera Hidrobomba, bien Ojo, ojo Me golpea, me golpea Me golpea, gente Vamos con el Drago Aliento Vamos, está Uf, uf, uf Enfado ¡No me lo puedo creer que tenga enfado! ¡Ocho veces! ¡Ocho veces! ¡Ocho veces! ¡Ocho veces! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! Eh... Misal Me enfado Aguántalo, aguántalo, aguántalo Aguántalo, aguántalo Aguántalo, bien, lo aguántalo Aguántalo, bien, lo aguántalo Aguántalo, bien Voy con Zurno, ¿ah? Porque es lo mejor que tenemos Es el ataque Bien, está mareado Bien, se confunde Si eres de sí mismo Psicoataque Me la juego con el psicoataque Con todo, con todo Porque parece que es tipo dragón No es tipo siniestro Vamos, psicoataque Por favor, matalo, 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 matalo Matalo, 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 matalo Matalo, matalo, matalo ¡Pum, pum! ¡Ojo, gente! Lo que ha aguantado Lo que ha aguantado El Salamans, gente Frolas, bien Por fin uno normal Por fin uno normal Brian, es todo tuyo Brian Le quedan dos Pokémon aún Este y otro más Erupción Rayo y hielo Rayo y hielo No me debería quitar mucho Me pensé que me iba a quitar No, más o menos lo que me iba a quitar Bien, ahí está la erupción No puede aguantarlo Por ningún motivo No puede aguantarlo ¿Dime que no lo aguanta? No, eso baja Baja, baja, baja Eso, eso, eso ¡Qué listo más encima! ¡Pum! El último Pokémon Que es Kyogre primigenio Kyogre primigenio Bien, voy a sacar a Helio Para que haga la intimidación Y sacar a... Tengo que... ¡Nivel 56! Voy a sacar al Mewtwo Y... ¿Vos a Ron? ¿Cuánto me quita? Bien Voy a ir con el psico rayo ¿A cuánto le puedo llegar a quitar? A ver si lo puedo dejar listo Bien, más encima confundido ¡Pum! Voy a hacerle... Bolí... Patada giro A ver si lo puedo dejar listo Para hacer el psico ataque bien Psico ataque Estos no son nosotros Así se ganan A los líderes de gimnasio, gente Dirán de repente ¿Por qué te hagas mucho para allá, Ronio? Porque para este lado Está el micrófono Así que... ¡Pum! Gente, hemos hecho El líder de gimnasio Es que... Voy a mandarle un mensaje A nuestro querido amigo Darfex Que qué ha pasado Que él me ha dicho Que los... Bueno, en realidad Hubiera un Pokémon de tipo hielo Hubiera un Pokémon de tipo hielo Así que no me voy a... A cabrear con nuestro querido amigo Darfex Uf Bueno, mi equipo Pokémon terminó Pero es que miren Elio a lo que se ha saqueado ¿Terminó golpeado el equipo Pokémon? Sí Terminó golpeadísimo Israel Él es lo mejor Brian se queda también en el equipo Creo que este va a ser mi equipo titular Para el... Lo que viene siendo el alto mando Creo que voy a ir con él 100% confirmado Yo voy a ir con ese... Con este super equipo Pokémon Voy a ir a la liga de Pokémon Paparán Y... Voy a ver si es que tenemos tiempo Y capturamos un Pokémon En la ruta de abajo no hemos capturado Pokémon En la que hemos surfeado Surfeado, buceado Y... Bien, acá sale... O sea, esos Pokémon En esta ruta de acá afuera No hemos buscado Pokémon Así que... Vamos a ver No hemos gastado tampoco oportunidades Así que esta es nueva ruta Todo nuevo Chinchou Vamos a dar una última oportunidad A ver, ya Se fue una Pero acá esta... ¿Esto es nueva ruta? ¿O qué? Bien, ruta 26 Nos hemos atrapado acá Confirmado bien Esta es ruta no... Es otra ruta Totalmente nueva ¡No me lo puedo ir a Charmander! No Sí, 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 sí Quiero, quiero, quiero Charmander Quiero Charmander Mega Charizard Es que no sé cómo bajarlo Pero tengo la Master Ball Tengo la Master Ball Tengo la Master Ball Tengo la Master Ball, gente El destino me sonríe Boom Sí Es que acá nos vamos a demorar un poquito, gente Vamos a escoger en el episodio más reciente Vamos a sacar el mote Vamos a buscar Acá quizás van a estar escuchando un poquito Pero que... Así es la cosa, así es la cosa No, no tenía nada preparado bien No, no pensé que me iba a sobrar algo Algo, algo Algo Harto de tiempo Así que Vamos a poner mote Hay varia gente que ha pedido mote Y ha sido muy fiel apoyándose Así que También vamos a aprovechar de mandar Algunos saludos para todos nuestros queridos amigos Acá Me ha respondido Quizás Se van a sorprender O Están viendo Tengo que Como lo dije al comienzo de hacer Tengo que grabar episodios Porque Por mi trabajo No me deja grabar Diariamente Ya he grabado He tenido que grabar como 3 o 4 episodios Y Cuando vean este mensaje Van a saber cuánto es lo que he tenido que grabar Digo A ver ¿Es Vichu? ¿Has? A ver Uh Vichu? Le vamos a poner a él Ojalá lo haya pronunciado bien Es con X Vichu? Espero que esta vez lo haya pronunciado bien amigo Vichu? Se lo lleva Vichu? ¿Vas a estar en el equipo Pokémon? Sí o sí Porque es Charmander Mi Pokémon favorito Mega Charizard Uff Bueno Charizard En realidad La Mega no Me gusta más la de Y que la X Para ser sincero Pero Es Le vamos a poner Un nombre completo Ahí está Gracias amigo Para apoyar la serie También vamos a mandar saludos Para nuestro querido amigo Lucas 999 Para Brian Solís Para Fernando Benítez Benítez Para Santiago González Para X Para Big Boss Para nuestro querido amigo Goss Para Jimmy Kett Para Daniel Ramos Para Luis Es Hernández Para Y Dragon Darkfire O No estoy se lo comentando bien Y Dragon Y Dragon Darkfire Dime Félixito Dime Félixito Para nuestro querido amigo Jeremy Umarín Lactrat Y Para nuestro querido amigo Misael Para el Zoro De One Piece Creo fanático Porque Obviamente sale Zoro 364 Para Bruce V70 72 Y Para nuestro querido El dibujante maestro Suscribes Suscribirse Suscribanse Ahí está Para Elio Elio querido amigo Elio Y para Master Pro YouTube Bien Pedazo De episodio El de hoy Tenemos un querido Charmander Bien Lo voy a dejar Acá No más Mañana vamos a hacer Si o si La calle Victoria Va a conseguir El máximo Repelente Equipar a nuestro Equipo Pokémon Que va a ser La calle Victoria Y ya En 2 episodios 3 episodios Más Podríamos estar Viendo El final O 4 Episodios Más Al final De la Superserie Gente Boom Así que Bien gente Lo dejaremos hasta aquí No olvides suscribirte Dar un grandísimo Like Y luego continuaremos Con más Pokémon Y ver Rubi Ultra Log Nos vemos ¡Adiós!